bueno pues en este sitio tan paradisíaco como el lago de isoba aquí en asturias ya empezamos nuestra 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 última aventura ya estamos en noviembre y vamos a intentar ver muchas salamandras vamos a venir asturias vamos a recorrer de cabo a rabo y vamos a ver vamos a ver si vemos mucho mucho anuro mucho anfibio general pero sobre todo salamandras bernardecito y la mayor variedad que podamos de patrones y morfos a ver qué a ver qué tal se nos da por aquí si venimos nos encontramos a ver si está la salamandra como una preciosa la primera salamandra bernardecito y muy bonita la finita la verdad es que es muy bonita y aquí su hermana mayor ahí la tenemos muy bonita parecen iguales pero todas las que estamos viendo son distintas llevamos unas 10 con un salamandra así estamos sin y y y ¡Gracias! Salamandra, salamandra, bernardezzi, de un patrón muy bonito. A ver si vemos más esta lucha. Aquí tenemos otra, con un patrón también muy, muy, muy bonito. Patrón más o menos típico, y aquí otra que sea por aquí, vamos a verla. Muy bonita también. Aquí tenemos otra muy amarilla, muy bonita. Muy bonita. Pero es que aquí hay una que flipas. Bueno, aquí hay una rabi larga, por ahí va. Ahí está la rabi larga, muy bonita también. Vamos a verla. Y aquí, si veis, mirad qué cosa más bonita. Y más rara, una salamandra, prácticamente chocolate. Chocolate completa, preciosa. Preciosa. Por aquí suele haber así muy negras. Vamos a ver si vemos alguna otra. Aquí tenemos una punteada. Aquí tenemos una punteada. Muy, muy bonita, si veis. Muy bonita. Bueno, no podía faltar. Salamandra. Lernardesi. Yellow. 100% amarilla. Mirad qué espectáculo, eh. Qué espectáculo de animal. Madre mía. Más normal. que da el rey escapa totalmente negra preciosa una bicha preciosa un poquito de basura con gilipollas y bueno, pues otra muy bonita por aquí vamos a abrirla ya con este hacemos unos 100 unos 100 ya con este un poquito de basura